Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace gozar, con el grupo Genesis ¡Venga allá! Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. ¡Muchas felicidades para Damien! ¡Hoy cumpleaños, Jorgito! ¡Felicidades! 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 Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Mientras tanto, aquí está el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Mientras tanto, aquí está bailar, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Para todos, la playa, el ritmo que te hace bailar, el ritmo que te hace bailar. Un abrazo especial para Vanessa, Erick Julio Maldonado Y toda la gente de Chale El grupo ¿Qué decís? Pero los amigos de seguridad Felicidades, saltando, saltando arriba Y para allá Saltando, saltando Ven, ven, saltando, saltando Ven, ven, saltando, saltando Ando tomando En el amanecer Mi corazoncito Me ha hecho pedazos Mi madre de ese Y yo ya no lo ves Acabes tu hilo Con esa ingranda Así es mi vida Gritas mi destino Andar tomando Andar sufriendo Que bienvenido Mi madrecita Acabes tu vida Con esa ingranda Que tal es él, si dos Que tal es canciones para todos ustedes Amigos de la equipa Feliz cumpleaños Daniel Cama Corjito Chupimarco Y la chena se arriba Y la chena se arriba Y la chena se arriba Ando tomando, en el amanecer Mi corazón sin dolor, he hecho pedazos Mi madre dice, mi corazón ya no tomes Acabes tu vida, con esa ingresa ¡Felicidades! Barbando y Lígida se nos cazan ¡Se nos cazan, se nos cazan! ¡Buena! Así es mi vida, tú terminas de irnos Atar con la mano, atar sumiendo ¡Qué bien me dijo, mi madrecita! Acabes tu vida, con esa ingresa Salud, salud Los amigos de Lígida La ciudad blanca ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades, hermanos! ¡Felicidades, Lígida! ¡Pronto matrimonio! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el amor! ¡Eso! 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 ¡Viva el amor! ¡Y les llama! ¡Panagos, son para bailar! ¡Panagos, son para bailar! ¡Panagos, son para bailar! ¡Panagos, son para bailar! ¡Que bonito! Saludos y caballeros Saludos a todos por favor